... ... Plano de talla ¿Solo en el rojo? Sí, es o en el rojo Plano de talla Aquí es un plano de talla El plano de talla es Triple P El primerísimo El primer plano Se llama plano de talla bien, entonces le vamos a hacer claro los cartocitos pueden servir como regla una cosa al ojo nada más este es el papel, este es el borde del papel y este es el marco el marco que tiene aproximadamente 3 centímetros puede ser 2 centímetros puede ser 4 dime 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 ¿de repente qué está pensando? aquí por ejemplo hay un poquito de desproporción acá lo que hace es que se calcula el papel eso se llama construcción ya tengo el dibujo me permite que lo ponga en la manzana todo lo que se puede no es gracias ¡Gracias!